Saludos, trospedos, snorkies, espero que estéis bien y que estéis haciendo vuestras cosas, etc. Hoy quería hacer un vídeo diferente, venga, vamos a salir de casa, vamos a ir a otro sitio, así conocéis mi ciudad, mi Valencia, mira qué preciosidad, por favor, esto es el río, el antiguo río del Cauce de Valencia, es una maravilla, pues nada, pues estamos aquí, ¿para qué? ¿para qué? Pues primero para que nos veáis un poquito si podéis tiempo, y segundo para una película que se sacó ayer, Amazon Prime, que es Canary Black, ¿vale? Película de acción y no hay que confundir con Black Canary, ¿vale? De Marvel, no, no, esta se llama Canary Black, ¿vale? De acción, etc. Y así vamos a hablar de ella. ¡Dentro vídeo! Saludos, trospedos, snorkies, bienvenidos a un snorkie vídeo más donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y vileza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa snorkie donde caben todos y de todo, pues por eso, pues venimos a hablar de esta película llamada Canary Black, ¿vale? No hay que confundir con Black Canary, lo vuelvo a repetir de Marvel, una película que estenó ayer Amazon Prime, una película de acción que me lo he pasado bomba, que estas películas me molan, que me recuerdan a Bond y a muchas otras cosas, y que vamos a hablar de ella, ¿vale? En este sentido, así veis mi ciudad también un poquito, mirad, mirad qué chula es, etc., y cosas, etc. Pues nada, pues lo que es esta película, pues esta película, hay que decir que está dirigida por Pierre Morel, que si no sabéis quién es Pierre Morel, empezó con una película de acción francesa llamado Distrito 13, si no me equivoco, y después se le dio a conocer por otras películas como Venganza, la de Liam Neeson, que si no la has visto os la recomiendo, y después hizo otra película con Jennifer Garner también, tipo de acción que se llama Matar o morir, Peppermint, y la última que ha hecho es la de Freelance, ¿vale? Esta comedia que sacó con el luchador de Western, pues eso está. ¿Y por quién está protagonizada? Pues está protagonizada por una de las musas del cine de acción, yo siempre lo diré, es una de las musas, que es Beckinsley, si no la conocéis Underworld, por favor, ya Underworld. ¿Y por quién está secundado? Pues está secundado también por Ray Stevenson, además está dedicada esta película a Ray Stevenson, la habéis visto en Ahsoka, ¿vale? Hace poco, pero si queréis ver una película que mola mucho de él, es también un tipo de mafia, es Matar al irlandés, os la recomiendo. Y también secundando a Keith Beckinsley, tenemos a Ben Maiz, a Ben Maiz que la habéis visto en Andor y que funciona muy bien. Bueno, ¿de qué va esta película? Pues esta película es muy sencillita, es muy corriente en este sentido, es una película en este sentido de que ya la hemos visto, ¿vale? El plan es de que ella es un agente de la CIA, más o menos, súper preparada para extraer información para ir a los sitios, etcétera, y que raptan a su marido, raptan a su marido y tiene que saltarse a la agencia y robar un archivo que se llama Canary Black, ¿vale? Canary Black. En este sentido, pues irás ahora, no tendrá ayuda, bueno, tendrá la ayuda de su jefe, que es Ray Stevenson, y a partir de ahí empieza toda esta película. A mí me ha molado, os voy a decir por qué. Además, el principio de la película te recuerda como las películas de Gisbon, a lo que ya ha marcado Gisbon en la historia del cine, que son estas secuencias precréditos donde haces una misión o pasa algo que no tiene que ver totalmente con la película. Ahí está. Y después también te recuerda a otras películas, a otras películas como puede ser Atómica o otras películas de este género donde la mujer es la protagonista. Creo que está muy bien. Además, también os digo una cosa, tenéis escenas de lucha que está bastante bien. Yo, o sea, os lo digo de verdad. Yo he visto en esta película, yo he visto en esta película coreografías muy chulas de acción. Con ella he visto, porque la podemos clasificar en varias luchas. Tiene luchas en sitios interiores, ¿vale? Que funciona muy bien y que ella está muy bien. Persecución de coches por las calles, etcétera. Además, está rodada en Zagreb. Entonces, también eso mola. Ese ambiente europeo a estas películas se le sienta muy bien. Ese ambiente de Europa, la antigua Europa, le sienta muy bien. Por lo que decía, tiene persecuciones de coches que están brutales, con un metro por medio, etcétera. Después tiene una escena con un dron que mola muchísimo. Además, hay un momento de la película que tiene esa pose, que tiene esa pose de, por decirlo así, tiene esa pose de Underworld, con las dos pistolas apuntando, etcétera. Es lo que digo, la película funciona. Yo me lo he pasado genial. Si os gustan las películas de acción, ya lo he dicho, tipo Atómica o lo que se va a estrenar, tipo Valerina, que juegan en esa liga, os va a encantar. El malo, pues es típico malo de Bone, en ese sentido que quiere ese archivo para... Es que me ha recordado un poco también a James Bond, pero también me ha recordado al doctor maligno. En ese sentido, esos planes de quiere dominar el mundo y le pide dinero a todos los países, etcétera, pues juega también en ese sentido. Creo que es una película que lo vais a pasar bien. Keith Bekine está de crash. Está de crash en esta película. Hace de mujer con determinación. Y eso me ha gustado. Y eso me ha gustado en este sentido, esta película. Porque salvando otras cosas, siempre estos papeles de mujeres, al principio son en damiselas, etcétera. Tienen que pensar lo que tienen que hacer, cuáles son sus pasos. No, no, pero aquí Keith Bekine está preparada, como se dice en la película. La han educado para esto, la han preparado para esto. Y en vez de pensar, actúa directamente. Y eso mora mucho en esta película, que actúe. O sea, no piensa. Si tiene que sacar algo, lo saca. Si tiene que conseguir algo, lo consigue, etcétera. Y tiene unas escenas de acción que yo lo digo que para mí están muy, muy bien y que me lo pasa bien. A ver, no digo que sea la mejor película de este año ni que sea una de las mejores películas de acción, pero creo que es una película donde tanto la acción... Porque el carisma de ella es alucinante, ¿vale? El carisma de Keith Bekine es alucinante en ese sentido. Entonces creo que os puede funcionar bastante bien. Yo lo digo, yo me lo he pasado bien, he disfrutado. Es una obra, son 104 minutos. Como lo digo, se pasa rápido, acción, tal. Y creo que es la última película de Ray Stevenson. Eso también mola un montón. Así que chicos, creo que lo dejamos aquí. Creo que la vais a disfrutar. Y ya sabéis, ¿vale? Si os gusta el cine de acción, esta es lo vuestro. Esperas de lo que venga con bailarina, etcétera. Creo que la vais a disfrutar. Y toda la gente que le gusta el mundo de acción de espías, eso, la va a disfrutar mucho. Yo me lo he pasado como un enano. Ya sabéis que esta es mi opinión. Es lo que hay. ¿Sabéis? O sea, sabéis que yo me muero por estas películas porque mi ídolo es James Bond, en ese sentido, y yo adoro este tipo de películas. Sean buenas o malas, yo me lo paso bien, que es lo que hace falta pasar un buen rato y divertirse. Y habrá películas para otras cosas, para comerse la cabeza, etcétera. Pero esto es un disfrute para la vista, para coger tus palomitas y disfrutar en casa. Así que nada, lo dejamos aquí, chicos. Ser buenos, ya sabéis. Abrazar la trospicidad, que es una forma de vivir. Mirar qué bonito está mi ciudad ahora mismo. Y, como siempre digo, ser buenos con malicia. Se os quiere. Un beso. ¡Hasta luego! ¡Gracias!